Ha llegado el verano y D.H.D. ha traído opciones diferentes y espectaculares para ti. ¡Veamos! Vemos esta opción en vestidos en color morado. El morado es la opción perfecta para las más usadas. Un tono dramático que poco a poco se ha convertido en el protagonista de las pasarelas. Tanto rebelde como romántico, con él acapararás todas las miradas. Y sobre todo con un escote en corte corazón, donde en la parte de arriba está todo pintado a mano. Los escotes pronunciados son los favoritos de las celebridades. Su secreto, el tape doble contacto. Yo te recomiendo que con un estilo de vestido como este, no utilizar ropa interior, ya que es sumamente complicado. El tape doble contacto es ideal para que nada salga de su lugar. Este tip y muchos más los podrás encontrar en D.H.D. Los lazos maximalistas enfatizan tu escote y disimulan todas esas otras áreas que quieres controlar. Definitivamente un elemento de vanguardia. ¿Sabías que las lentejuelas enfatizan el color de tu piel? Al elegir tu vestido, asegúrate de que las lentejuelas complementen y no contrasten con tu coloración. Recuerda que las lentejuelas agregan, pero así como mostrar un poco de piel, ayuda a balancear tu look. Este es un vestido en moff, que es como un rosa vieja pálido, que es ideal para aquellas bodas que empiezan tipo 3, 4 de la tarde y que terminan a medianoche, pues brillarás desde el inicio hasta el final. Seguimos con más opciones en vestidos en lentejuela, en donde podrás encontrar un fondo negro con lentejuelas plateadas. Bello diferente, con un corte en forma de corazón, off shoulder. Para aquellas mujeres que no les gusta mostrar sus brazos, pero por supuesto que les encanta lucir sus hombros. La parte más sexy de toda mujer. Entallado al cuerpo, dando una forma elegante y con el cabello recogido, pues lucirás como toda una estrella. Los accesorios son sumamente importantes en una opción como esta. Ya que el vestido llama tanto la atención, tenemos que utilizar 5 collar y unos aretes extra large en full brillantes, para que te dé un toque de luz al tener el cabello recogido. Los conjuntos en dos piezas son ideales para todas esas bodas de playa en tu horizonte. Esta tendencia es ideal para verte trendy, moderna y fresca. Apuesta a la tendencia del off shoulder, que resaltará tu figura y colores pasteles para darle luz a tu bronceado. La realidad es que estas son piezas que le podrás sacar mucho provecho, ya que este top con unos palazos, pues lucirás divina, también para utilizarlos en algún viaje o en un crucero. La falda, pues jamás pasará de moda, ya que el corte es ideal para todo tipo de cuerpo. Bella y diferente, hasta con un tank top básico y muchos collares. Bueno, ya lo sabes, en el Mon Las Anclas, en La Chorrera, ya hemos abierto nuestras puertas. Marbella y Costa del Este, con opciones diferentes para ti. Recuerda seguirnos por nuestras redes sociales. Les mando un beso a todas. Que Dios les bendiga.